Bueno, yo he hecho reclamos ya, pero acá nadie viene, parece que es tierra de nadie, yo no entiendo. Fíjese, acá, bueno, ya enfocaron ustedes el tema de la vereda, cómo podemos salir, esa gente tampoco. Ayer había 40 centímetros de agua en la calle, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos? Acá no viene nadie, no viene ni la municipalidad, a ver, nada, nadie, nadie viene, no sé. Usted hace mucho que tienen este problema en el barrio, no me refiero solamente a la calle, sino también a los sitios con muchas malezas. Sí, tío, y un año, un año y medio, un año y medio más o menos, que nadie viene a cortar chullos, nada. A la noche unos mosquitos, pero terribles, se llenan los mosquitos, ahora aparecieron las chinches verdes, es una cosa que no sé, no sé. Y aparte, hasta Iguana ahí en ese terreno, hemos visto, yo quisiera que mi mujer les diga, la vieron ahí saliendo. La otra noche, cinco comadrejas mataron los perros ahí de la vecina en ese terreno. ¿Cómo puede ser esto que estamos viviendo? ¿Cómo es esto? ¿Te hizo los reclamos al municipio? ¿Qué iba a reclamar? Acá me robaron dos veces, vinieron, miraron ahí la policía y no sé, bueno, me robaron, chao, listo, qué va a ser. Pero al municipio, respecto a la suciedad en los terrenos, o a la mugre en los terrenos, a la situación de la calle, ¿te hizo el reclamo para que vinieran a repararlo? Yo no hice reclamo, no hice reclamo, pero ellos pasan todos los días por acá al frente, los veo yo, que pasan todos los días por acá. Así que creo que algún encargado debe haber pasado y ver esto, esto es terrible. No sé, nadie viene, nada, olores, bueno, ni hablan a la noche, cuando hay viento norte, así, olor a todo. Pero, no sé, nadie limpia, nadie viene a cortar los yuyos, nada, nada. ¿Conocen a los dueños de los terrenos que están llenos de maleza? Estos terrenos aquí eran de la familia Vecchio, esos señores murieron los dos que vivían ahí, siempre muy bien limpios, todo impecable. Pero se murieron ellos y después no vino más nadie, así que yo no sé si quedó algún heredero o algo. Lo que, una vez estaba el señor Marti que decía que los había comprado él, así que no sé de quiénes son esos terrenos. Si en cuenta yo me parece que lo que tendrían que venir a investigar sería lo de la municipalidad, ¿no es cierto? Yo no puedo, yo no puedo ir allá y decir, che, de quién es ese terreno, no sé, no sé.